¿Qué es la Reserva de Amparo? ¿Cómo podemos decir a un transportador aéreo que debe reponer en bonos de carbono, por ejemplo, la contaminación que hace del ambiente? ¿Cómo le podemos certificar a ese industrial del transporte o industrial de artículos de consumo? ¿Cómo le podemos nosotros certificar eso? ¿Cómo podemos llegar a eso? Correcto. Ahorita la metodología lo que hace es que esas empresas como las transportadores aéreos compren en bolsa de valores los bonos de los certificados de bono de carbono. Aquí se podría limitar un poquito esa intermediación y que llegara directo a campo. Una aerolínea de estas podría ser la propietaria de un lugar de conservación e inyectarle presupuestos para que realmente se lleve a cabo todo este negocio sostenible. O sea, nosotros vender proindiviso, digamos, una tierra como esta que se va a dedicar única y exclusivamente a la conservación y esa tierra y ese propietario simplemente va a emitir algo, va a producir algo que son la certificación para esos bonos de carbono en especial, digámoslo así. Correcto. Se estructura un modelo a partir del cual se certifique que todo lo que se está haciendo en la Reserva Natural es susceptible de ser compensación de las compensaciones obligatorias que tienen las aerolíneas en este caso y también puede captar todo lo que se viene de compensaciones voluntarias, que es otro mundo enorme que se abrió en este momento. Exactamente, como el bosque de los niños en Costa Rica, donde los propietarios etéreos, digámoslo así, son los niños del mundo que aportan un dólar al año y son propietarios de las mayores extensiones de tierra dedicadas a la conservación del bosque costarricense. Ese sería una de las figuras y de los formatos modernos para que pueda funcionar realmente la conservación y sobre todo perpetuar toda la biodiversidad que se tienen en esas tierras. Pero hay algo muy importante, Juan, y yo creo que a ustedes, a los productores que están en este cuento de la conservación y que han dedicado estos predios a la conservación, pues tengan con las corporaciones y es llevar de inmediato a decir, la corporación tal me tiene que certificar a mí, yo puedo mostrar mi predio, me certifica y yo me hago beneficiario de muchos recursos que se están captando o cooptando para el asunto. Correcto, beneficiario directo. Quiere decir que a partir de la certificación que se expide ya puede uno llegar a las transportadoras aéreas, a las transportadoras terrestres. Y ofertar ya. Y ofertar. Ese sería un paso fácil, esencial y más de decisión estructural y política, porque eso es muy importante. Si no hacemos de la conservación un negocio para el propietario de la tierra, no estamos haciendo absolutamente nada, sino que estamos trabajando para una burocracia que se vuelve a la postre simplemente represiva. Y al volverse represiva, se vuelve absolutamente negativa para la conservación, porque a ningún propietario de un predio le va a interesar conservar sabiendo que el otro está llevando la plata. Correcto, así es. Es decir, aquí se trabaja con las uñas, el trabajo es intenso para poder proteger y se sabe que hay presupuestos. Simplemente deben llegar a los lugares donde tienen que llegar. ¿Qué más servicios de ese portafolio, digamos, de ecosistemas se pueden ofrecer acá? Correcto, eso es lo que llamamos ahorita los lujos del futuro. Son posibilidades que permiten al visitante aquí, al propietario aquí, extasiarse en ese tema espiritual que mencionaste. Pero también tenemos el aire puro, tenemos el agua limpia, tenemos un montón de posibilidades en todo lo que se está haciendo de monitoreo participativo, con tres indicadores específicos, mamíferos grandes y medianos, aves que ya lo mencionaste y el agua. A partir de ahí empieza un ecoturismo científico de investigación, donde abren todas esas líneas y se abren muchas más que hemos ya explorado aquí. Es decir, aquí brota la vida y del brote de la vida sale algo esencial, digámoslo así, para el consumo humano sano. Así es, así es. El hongo que se menciona ahorita, por ejemplo, es el Cordyceps, que genera un fenómeno que se llama la hormiga zombie. Eso está documentado, es una cosa espectacular y es un hongo medicinal. O sea, en ese solo aspecto tenemos un universo gigante. ¿En esencias, en aromas? Gigante el universo. Aquí esencias florales son de toda clase y se pueden lograr patentar a través de buscar cuál es la composición molecular. Ya tenemos muestras en Brasil, en Pernambuco, donde están sacando todo esto. O sea, el mundo en esa línea de esencias es absolutamente gigante. Y otra cosa muy especial, ya no tenemos que llevar el zoológico, que es una tortura para los animales, a los centros urbanos. Los zoológicos están aquí, son vivos, coviven aquí con la naturaleza, están ahí. Y uno puede observar la fauna que se ve en esta parte del altiplano llanero. ¿Cuál es? No, aquí se puede ver danta, por ejemplo, que es un animal que está en vías de extinción. Se pueden ver felinos, el ocelote, el puma. Se pueden ver ocarros, el ocarro es un animal como prehistórico, ¿no? Es ese grandote que viene así, parecido al pequeñito en Antioquia, como le dicen, al gurre tal vez. Sí, el ocarro... Que es con una caparazón. Caparazón. Es un blindado, mejor. Es un blindado, y es tan blindado que en el tema de la apicultura que manejamos aquí en la reserva, que además de producir miel, está polinizando, ¿cierto? Ese animal es capaz de tumbar la colmena, comerse las larvas, comerse la miel, porque está blindado. Eso no lo pican. Muy bien. Aquí entonces se puede vivir y convivir con ese zoológico y con toda esa biodiversidad. Ahora, sobre esta parte que nosotros consideramos también fundamental dentro del turismo moderno, que es el turismo de contenido ecoambiental, nos va a hablar precisamente doña Cristina, quien es la esposa de Juan David, quien, digamos, si no existiera esa unidad de matrimonio y esos objetivos completamente firmes entre los dos, sería imposible tener una vida aquí. Totalmente. Es que 23 años viviendo aquí en la reserva nos han permitido esa compenetración con la naturaleza, esa comunicación tan especial que se... O sea, esto necesita vocación. Esto no es que llegue cualquier mercachifle a ofrecer un parque natural, pues, o una reserva natural. Esto no es de mercachifle. No, no, no. Esto se lleva adentro. Esto se lleva en el ser. De resto no es posible, no es viable. Muy bien. Hoy, desde los llanos orientales del departamento del Meta, de la reserva El Amparo, con sangre antioqueña, colonización del siglo XXI, pensando en cómo hacer de la conservación ambiental un negocio con un portafolio moderno de ecoservicios.